Chiquitín Chiquitín Con el Chiquit Necesit Más cerdos y más rastros Hey yo Suba del volumen, no importa lo que emplume Quien es ratón va, cualquier olor es perfume Personas como yo La montamos desde el lunes Si no es como yo, el tronzo ni quiera asume La consecuencia no como de apariencia No tengo competencia Me mute la conciencia, me dice la limpieza Yo sigo de paciencia Mi profe es investigado por la ciencia Me corta un poco lo que piensan de mí Porque yo sigo bechando pa' ti Todo lo que quieran decir Me vale Me vale Me corta un poco lo que piensan de mí Porque yo sigo bechando pa' ti Todo lo que quieran decir Me vale Me vale Divicando por nosotros en sí Diciendo que soy con Todo lo que quieran decir Me vale Me corta un poco lo que piensen de mí Porque yo sigo bechando pa' ti Todo lo que quieran decir Me vale Me vale Me vale No importa un poco lo que piensen de mí Porque yo sigo bechando pa' ti Todo lo que quieran decir Me vale Me vale Me vale Deberías abrir un grupo en Facebook Diciendo que hoy a lo que estoy haciendo A mí me da igual así que pierdes tiempo Eso fue lo que perdí al escribirte esto Soy un artista urbano alternativo Con un gafas de Netflix 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 Pero también su problema es ello Y después metiendo fuego como un bastelio Me corta un poco lo que piensen de mí Porque yo sigo bechando pa' ti Todo lo que quieran decir Me vale Me vale Me importa un poco lo que piensen de mí Porque yo sigo bechando pa' ti Todo lo que quieran decir Me vale Me vale En los ojos juntos no know how we get down Te vamos dando duro como el bombo shop is down Y mi libra es muy buena Camino del lado side stepper Tu sabes como suena Conoco el futuro como los prometas Mi linfla en lugar de un suena muy completa Estaba pato a Colombia sin la escopeta Ni la meta hay venta Solo que un caneta Me corta un poco lo que piensen de mí Porque yo sigo bechando pa' ti Todo lo que quieran decir Me vale Me vale Me corta un poco lo que piensen de mí Porque yo sigo bechando pa' ti Todo lo que quieran decir Me vale Me vale Sí señor, ya tú sabes cómo es, vale mía El chiquitín con el chiquitín Pa' to' Colombia, pa' todos los mamarroneros Mamarrón, mamalleja Eso va, eso va, eso va Colombia